La guerra de Malvinas sigue generando historias, sigue generando preguntas, debates en la Argentina y una historia que quizás no es tan conocida, tiene algo de misteriosa y de curiosa, la recuperó Felipe Cerecia, el ex periodista, en el libro El desembarco en las Georgias. Gracias por acompañarnos, Felipe. Por favor, Diego, un placer. Contanos un poco, ¿no? Una aproximación de qué historia podemos encontrar en Desembarco en las Georgias. Bueno, este es un episodio que, como yo digo, enciende la mecha de la bomba Malvinas. Hay que retrotraverse al 79 cuando un chatarrero de Avellaneda, Constantino Davidoff, a través de uno de sus empleados advierte que en las Islas Georgias, que están muy lejanas del continente, están a 1.500 kilómetros al este de las Islas Malvinas, más o menos, y a unos 1.500 kilómetros al norte de la base Marambio, o sea, en un lugar, en un punto perdido del Atlántico, realmente lejanísimo. Advierte que ahí había instalaciones balleneras en desuso que podían rendir muy buenos frutos a su actividad. No sabía nada de esas Islas Perdidas, lo único que le resultaba familiar al nombre, porque su madre se llamaba Georgia, hijo de una griega, Georgia, y de un lituano, pero nada más que eso. Esto se lo refiere a un contramaestre de uno de sus buques, porque en ese momento él estaba haciendo unas operaciones para rescatar las líneas sumergidas telefónicas, porque habían quedado en desuso por el uso de los satélites. Entonces, estaba en ese proceso de pescar esas líneas, trozarlas y hacer la chatarra. Era un hombre que se jactaba de hacer trabajos difíciles y esto era ideal para él, desarmar instalaciones balleneras en esas lejanísimas islas. Hay que decir que las Georgias fueron la capital mundial de la ballenería moderna durante todo el siglo, la primera mitad del siglo pasado. Ahí se supone que en unos 60 años se faenaron 175.000 ballenas, en un lugar muy rico en cetáceos. Y estaban estas instalaciones donde se faenaban, ¿no? Esto, por las restricciones y por el cambio de estructura económica, que ya no necesitaba tanto en el mundo, que ya no necesitaba tanto el aceite de ballena, quedan en desuso, abandonadas por completo. Eran pueblos enteros que albergaban muchos trabajadores, porque la actividad industrial era muy importante. Entonces había todo tipo de instalaciones y también todo tipo de material ferroso y no ferroso, que esas son dos categorías que los chatarreros dividen. Había una verdadera fortuna ahí. Davidoff calculaba, él y sus socios en ese entonces, que eran unos 30 millones de dólares de la época, brutos, podían sacar. En esas instalaciones a lo largo de dos, tres años, dependiendo lo rápido que hicieran el negocio. Lo primero que hizo Davidoff fue ir a la embajada del Reino Unido y preguntar, ¿hay algún inconveniente para que yo haga este negocio? Yo le dije, no señor Davidoff, en esta línea muy de el lucro primero, muy anglosajona de el lucro tiene su privilegio. Entonces siguió avanzando, tuvo alguna resistencia primero de los propietarios, que tenían otras vías de negociación abiertas para vender esas instalaciones, que fracasaron, entonces volvieron a Davidoff y terminaron fijando un precio razonable, un precio de mercado para la época, por tres de esas instalaciones balleneras. O sea que Davidoff ahí encontró el camino allanado y a lo largo de los primeros años del 80, en el 80-81, fue armando la operación, la logística, que demandaba, por supuesto, transporte marítimo, porque eso no hay pistas de aterrizaje, es un lugar muy abrupto, y tampoco se puede llegar en avión por una cuestión de autonomía. Y casi como un designio histórico, digo, ¿hoy lo pensaríamos? ¿Marzo de 1982? Marzo de 1982 logra reunir a sus trabajadores, unos 40 trabajadores, entre técnicos y trabajadores que iban a hacer la operación, logra alquilar un buque de la Armada Argentina, que es el Bahía Buen Suceso, que era un buque de transporte que en ese momento se podía usar para llevar cualquier tipo de cosa a los puertos argentinos, mediante el pago de un arancel. Entonces, en marzo de 1982 ya tiene todo preparado, y lo venía acompañando ya para esa altura la Armada Argentina y sus servicios de inteligencia, que veían como una buena oportunidad para camuflar entre los trabajadores a unos marinos de guerra que tuvieran, digamos, la voluntad de pasarse un inviernito en las Islas Georgia, como para hacer una especie de ocupación de facto y medir la reacción británica, en función de, en un futuro, reclamar la posición de las Islas, como se venía haciendo hace años. Pero todo esto, toda esta operación militar, se deja de lado cuando se decide la operación Malvinas, la operación Rosario, que es la recuperación de las Islas, que por envergadura, por escala, iba a ser mucho más importante. Entonces se van solo los trabajadores. Bien. A ver, digo, ¿llegan a operar? Llegan a operar. Llegan cinco días después, el 17 de marzo de 1982, llegan a Puerto Leite, que era una de estas instalaciones, en la isla mayor de las Georgias. Empiezan a descargar todas las maquinarias, los alimentos, el personal, etc. Y ahí uno de los trabajadores, que era hincha fanático de River, tenía un banderín de su equipo, empieza a buscar un lugar elevado donde colocar el banderín. Y ahí lo atraviesa el director de la obra, que se llama Jorge Patané, y le dice, vamos a estar tres meses acá. Horacio, Horacio Lochi se llamaba el soldador hincha de River. Vamos a estar tres meses acá. Subamos una bandera argentina. Y el soldador dice, pero, tiene razón. Y sin pompa, sin cantar el himno, sin hacer ningún tipo de ceremonia, en un remo roto, con alambre, atan esto a un transformador eléctrico, y ya. Lo que no sabían era que de las colinas circundantes, un grupito de científicos del British Antarctic Survey, que es el grupo científico antártico de los británicos, estaba observando con prismáticos, y lo que veían para ellos, según su perspectiva, era una invasión de manual. En un buque de la Armada, gente con el uniforme antártico blanco argentino, que había disparado armas porque habían cazado un reno para hacer un asado, y habían izado una bandera. Y se comunican, me imagino. Una invasión de manual. Se comunican con el gobernador de, quien es Red Hunt, el gobernador de las Malvinas, porque es una dependencia de las Malvinas para los británicos. Y ahí Red Hunt, que no estaba de acuerdo con el negocio de David Oss, porque él tenía otros empresarios que podían hacerlo, y se había opuesto siempre, pero David Oss había logrado superar su oposición, radia al Reino Unido, que un grupo de argentinos había invadido las Islas Georgia. Estamos hablando de esto para el 19 de marzo, más o menos. Ahí, ¿qué hacen los británicos? Los británicos muy pillos y legendarios guerreros toman este episodio porque ya sabían, por los servicios de inteligencia que estaban, digamos, vigilando las bases argentinas, que había un movimiento inusual y que algo estaban tramando los argentinos con respecto a las Malvinas. Y este episodio le sirve para sobre reaccionar y hablar de una invasión, y sobre todo para empezar a mover su flota de mar. Y también empezar a congregar a la sociedad británica en torno a esta idea de que los argentinos nos invaden, hay que responder. A ver, vos hablaste con los laburantes que viajaron allá, imagino, laburaste sobre documentación. ¿Qué grado de conciencia tenían en ese momento? Ninguno. No tenían la más perra idea de que se iba a armar semejante quilombo con ese gesto tan neutro, tan de subir una bandera. También hay que decir que esa bandera se las había regalado el capitán del buque que los llevó, Osvaldo Niela, que era un capitán de la Armada. Que también estaba al tanto de que se venía la Operación Malvinas, entonces se podían dar el lujo de subir una bandera. Lo que no calcularon, ni por chiste, era que iba a haber semejante reacción de los británicos. La Junta Militar, que decidió desactivar esta Operación Alfa, se llamaba la Operación de Camuflaje de los Marinos, tampoco previó que iba a haber semejante reacción de los británicos, aunque era esperable. Si tenían información de inteligencia que venía una recuperación de las Malvinas ante un episodio así, donde pueden aprovecharlo política y diplomáticamente, era obvio que lo iban a hacer. Sí, digamos, es Inglaterra, ¿no? Probablemente tenga una de las diplomacias y redes de informantes más grandes. Por supuesto. De la historia moderna. Ahora, cuando decimos esa reacción, movilización de tropas, a eso nos referimos, ¿y hasta qué punto? Sí, como primera instancia despachan dos submarinos nucleares. Y esto lo filtran a la prensa. Y después agitan en los medios y en la Cámara de los Comunes la invasión. El tema de nos invadieron los argentinos. Esto antes de la operación. Esto antes de la operación. Estamos hablando del 20 de marzo. Entre el 18, todo este conflicto en torno a las Georgias, es entre el 18, que es cuando ellos se acomodan, hasta el 20, 21. ¿Qué lugar ocupa Alfredo Astiz en esta historia? Bueno, la Armada Argentina había desactivado esta operación alfa porque venía la recuperación de Malvinas, entonces ahí tenían que enfocar todos los esfuerzos. Pero en los hechos, esto en los papeles, en los hechos nunca desactivó este pequeño grupo de marinos que iba a ser esa invernada. Y había puesto al frente a Alfredo Astiz, que si bien no era un infante de marina, porque esto era claramente una misión para un infante de marina, lo habían puesto ahí porque ya venía siendo un personaje complicado para la fuerza. Había secuestrado a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, había estado infiltrado también entre los familiares en París. Digamos, su pasado lo perseguía. Entonces, de alguna manera era depositar a Astiz en un lugar lejano que podía ser un héroe o un mártir. A ambas cosas le servía la fuerza. Cuando se complica con el Reino Unido, por esta sobreactuación de la que veníamos hablando, ¿qué hace el ejército? La Armada activa a este grupo, al mando de Astiz, activa la Operación Alfa, pero ya no para que se pasen un invierno en la Georgia, sino para que protejan y defiendan a los trabajadores argentinos en la Georgia. Que era más una defensa simbólica porque eran 15 hombres, y estaba moviendo toda su flota en los británicos. Pero bueno, el hecho es que el 24 de marzo, a la madrugada, los trabajadores escuchan los golpes muy enérgicos en la puerta. Imagínense estar a 1500 kilómetros del continente y que una madrugada hay un golpe en la puerta. ¿Quién será? Era la gran pregunta. Casi en la Antártida. Sí, sí. Un lugar, uno de los lugares más inhóspitos del globo. Entonces, ¿escuchan esto? Preguntan, ¿quién es? Unos amigos, le responde a Astiz. ¿Qué amigos? Ahí ya se le acabó la paciencia a Astiz. Armada argentina, cuando abren la puerta, está Astiz y todos sus hombres con la cara pintada, los fales al hombro, en plan despliegue táctico. Y los calma enseguida a todos, les dice venimos a protegerlos, pero los trabajadores ya estaban bastante inquietos con todas las... Ellos escuchaban los informativos por onda corta de los servicios internacionales que hablaban de un conflicto y una guerra en ciernes. O sea, estaban realmente muy preocupados porque no sabían si las represalias podían llegar incluso hasta que matarlos. Entonces, estaban muy nerviosos. Y lo que dice, les baja la ansiedad y empieza a ser una operación de seducción de todos ellos. En vez de ser un típico milico autoritario y que impartía orden, todo lo contrario. Acá somos todos amigos, come asados con ellos, se emborracha, cantan canciones del rock nacional, boludean con los pingüinos, se transforman en uno más. Todos vestidos de civil, porque la idea era un poco que se camuflaran entre los trabajadores. Y ahí empieza una convivencia a la que también se suman tres navegantes franceses que iban a hacer un documental a la Antártida, pero los agarra en un velero y los agarra una tormenta muy fuerte que les rompe el barco y no tienen otra, por cómo se da el viento, de meterse para las Georgias. Y ahí van, primero les piden ayuda a los británicos, los británicos le dicen no y váyanse inmediatamente porque hay un grupo de argentinos muy peligrosos, le dicen. Y los franceses que ya habían estado en San Isidro unos cuantos meses, no les hicieron caso, fueron hasta Puerto Leite y ahí los argentinos los recibieron con los brazos abiertos y se incorporaron a este grupete que estaba esperando que se viniera la guerra. En el relato hay cosas que parecen causas, casuales, casi tragicómicas si no hubiera terminado en una tragedia como la guerra. Sí, tiene una trama muy peculiar, porque es como una serie entre malentendidos y coincidencias que se van armando para explotar precisamente en el conflicto del Atlántico Sur, que por supuesto tiene otros ingredientes mucho más densos, más históricos, pero lo cierto es que ahí empezó todo. ¿Vos creés que de verdad esto pudo haber servido como preparación para los británicos que podían llegar a ignorar o podían haber perdido tiempo si esto no sucedía a la hora de armarse para llegar a Malvinas? Yo creo que el despliegue más de comunicación pública se les hubiera complejizado más. Esto les sirvió para poner a todos en alerta porque empezaron a hacer retumbar los zones de guerra, los tambores de guerra inmediatamente. Entonces ahí ya se pusieron todos en alerta y la maquinaria bélica británica, que es muy poderosa, empezó a desperezarse, digamos, en función de, bueno, va a haber algo en el Atlántico Sur, preparemosnos, empecemos a movernos. Sí, como un ataque de falsa bandera, pero criollo, ponele, porque suena como eso, ¿no? Sí, lo que se ve ahí es una astucia muy fina de los británicos para aprovechar todas las circunstancias y una ingenuidad tremenda y como una inocencia política absoluta por parte de la Junta que no previó que este movimiento podía desembocar en esto, en que los británicos tomaran la iniciativa frente al conflicto. Como si tantear el terreno inglés fuera gratuito. Invasión de las islas. Invasión de las islas. Los británicos envían 22 Royal Marine que estaban en las Malvinas con la promesa de que los iban a desalojar por la fuerza. O sea, ya había una hipótesis de conflicto a los tiros. Los británicos cuando llegan ahí, por supuesto, en este juego de amenazar y conceder, no van a Puerto Leight, sino que van, digamos, como a cuartelarse en la sede británica que está a unos 20 kilómetros en línea. Pero digo, ¿qué te comentaron los laburantes que estaban en las Georgias cuando se enteraron que al final hubo una invasión y que bueno, argentinos en una isla... Primero esto, el estupor de decir ¿invadir qué? Si nosotros vinimos por una misión comercial, fuimos contratados, venimos a hacer lo nuestro y de hecho estaban trabajando, nunca dejaron de trabajar. Siempre estaban cortando el material, acumulándolo en el muelle, poniéndolo en cajas. O sea, seguía lo que habían ido a hacer, eso no había ningún cambio. Con el aditamento de esto de que bueno, digamos, a un nivel palaciego, a un nivel de relaciones entre estados, el conflicto era serio y podía tener consecuencias. ¿Ellos estuvieron ahí durante todo el conflicto, durante la guerra? en algún momento... Ellos estuvieron ahí durante todo el conflicto, el 2 de abril se toman las Malvinas, el 3 de abril la Armada Argentina desaloja a los británicos con un costo altísimo para los argentinos, mueren 3 argentinos, nos derriban un helicóptero Puma y nos dañan severamente una corbeta, o sea que se logró el desalojo de estos 22 Royal Marine, pero con un costo altísimo que no se entiende bien por qué, o sí se entiende porque la Junta no quería derramar sangre británica porque eso decía que iba a complejizar la negociación de una administración posterior. Entonces les dijeron a estos que fueron a recuperar a los 22 Royal Marine que a lo sumo podían tener algún científico con un arma de caza lo cual fue una mentira criminal porque los 22 Royal Marine pusieron pie en tierra y los cosieron a balazos. Ah, sí. En las entrevistas con los protagonistas, los laburantes, ¿se sienten parte de una épica? Digo, porque también pueden sentirse parte de una épica o protagonistas accidentales. Se sienten estafados y se sienten, sí, protagonistas pero de una épica desconocida que no es épica si es desconocida. Voluntaria. Se sienten usados por supuesto por la Junta Militar y por la Armada Argentina. Dudan algunos de si fueron usados por Davidoff, de si Davidoff estaba al tanto de que esto iba a ocurrir o no. Y se sentían hasta que salió mi libro bastante olvidados. Bastante olvidados por la historiografía oficial, por los medios. ¿Qué tiene que ver creo yo con esta cosa que Astiz que tenía la oportunidad de mostrar todo el coraje que siempre dijo tener no lo tuvo y se rindió? Se explicó muy rápidamente que no tenía chance militar de defender la posición y se rindió. Si Astiz hubiera hecho la heroica, si Astiz hubiera resistido el desalojo que fue el 25 de abril de los ingleses ahora estaríamos hablando de las Georgias en otros términos. Tendría otro lugar. Pero perdóname, Astiz se rinde en las Georgias, o sea, en ese mismo territorio. Astiz es parte del grupo que recupera el 3 de abril. Ahí la flota británica se empieza a rearmar y la primera recuperación que hace antes de llegar a Malvinas es las Georgias. Ahí desembarca con una fuerza muy superior, realmente satura la plaza con fuerza propia y empieza a intimar a los argentinos hasta que se rindieran. Hicieron fuego naval, lo que se llama, o sea, desde los buques dispararon hacia tierra con la amenaza de ajustamos el tiro sobre ustedes y no se rinden y se terminan rindiendo. Esto en Grid Beacon, que era la sede del gobierno donde estaban los argentinos una vez que recuperaron. en Puerto Leite que estaban un poco más lejos estaban los trabajadores y Astiz. Astiz, cuando ya el cerco se cerraba, el cerco británico se cerraba, manda a rendirse a los trabajadores que ahí tiene un episodio muy traumático porque les tiran con todo sin intención de matarlos pero los meten en medio de una balacera tremenda y Astiz termina rindiéndose ante la misma intimación esto de bueno, o se rinden o los bombardeamos. Bien. Muy rápidamente. Escribiste varios libros sobre los 70 y sus consecuencias digamos, porque en algún punto antes charlábamos la historia del equipo de antropología forense que digamos es el trabajo sobre la memoria sobre los 70 una biografía sobre Firmenich La noche de las corbatas sobre el secuestro de abogados durante la dictadura. Te lo pregunté antes pero me interesa si hay alguna cuestión personal un deseo militante político y si te parece que hay mucho más para contar porque esta historia es muy particular pero a veces uno siente que ya está agotado el tema. Tengo como todos los argentinos vivos marcas de esa dictadura criminal y terrorista tengo dos tíos desaparecidos mi familia tuvo que hacer un exilio interno en el 76 cuando yo tenía apenas 3 años o sea que sí digamos llevo sobre mí las marcas de esa época pero después creo que también los 70 son como como una especie de ejemplo concentrado de cómo entendemos y cómo vivimos la política en este país y eso me parece que son claves fundamentales para entender pasado, presente y futuro en los 70 un plus de entrega de sacrificio y yo creo que el momento donde estuvimos más cerca de un proyecto de país superador que no lo obtuvimos pero me parece que es muy interesante por todos estos aspectos Bien por último esta investigación del desembarco de la Georgia ¿cambió tu mirada tu visión sobre Malvinas como episodio como hito? Sí, empecé a meterme nunca fui muy malvinero solo tengo el recuerdo tenía ocho años cuando ocupamos cuando recuperamos las islas y pensé no le podemos ganar a los ingleses no hay chance y después como fue tan traumático para todos digamos más bien lo dejé olvidado y ahora con este libro volví a interesarme sobre el tema Malvinas y lo que veo que como en la mayor parte de los conflictos o en las desaveniencias que hay en la sociedad argentina hay como dos grandes posturas entre fue una gesta patriótica heroica y fue una locura criminal de unos militares trasnochados son simplificaciones que me parece que a 40 años ya no deberían tener lugar y parte de los que producimos contenidos o sentidos sobre lo que implicó esa guerra tenemos una responsabilidad de dar respuestas un poco más elaboradas y en mi caso que soy periodista no soy ensayista ni politólogo lo que ofrezco son hechos confirmados por fuentes testimonios documentación como para que todo el mundo los tenga a la mano y pueda tener elementos de juicio bien desembarco las Georgias quizá una de las historias menos conocidas y más misteriosas como bien reza su subtítulo puede ayudar a problematizar sobre esta cuestión gracias por acompañarnos Felipe no gracias a los Diego fue un placer no gracias a los que